Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale, con todas mis motos mami, con todas mis tales Y andas de este chava, a loca, bajé con un flor nuevo a caja de mi hackear Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yo Voy con la fama, a loca, ena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fecha, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena, porque la fama, porque la faena La noche es larga, la noche está buena, mambo violenta, sin el problema Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami, la moto pa' ti Mira que fácil te lo vio así, ABC, one, two, three Mira que fácil te lo vio así, que estamos tu mami Yo ando de este chava, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeo Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava, a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado, y otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, Corona, yeah Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Te distraes y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah KJ, Kabi, Kabi, Kabi De Barcelona, pasando domingo La Rosalía La Rosalía Ey, 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 ey Gracias.